Subtitulado por Jnkoil Este es un partido muy difícil, jugamos contra una buena rival, el equipo va a competir como siempre y con la ayuda de nuestra afición seguro que lo vamos a ganar. ¡Venga, entrenad! Que tengamos claro que lo que estamos trabajando nos va a ayudar mucho para preparar el partido del fin de semana. Quiero que estéis concentradas. El próximo partido te necesitamos. Así que vamos a seguir trabajando, dándole valor al balón y preparando el partido del fin de semana. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! Así estamos en Mestalla para contaros el partido del Valencia, el Valencia que torna a la Champions, a l'heli del futbol europeu. Y necesitamos la voz de todos vosotros, de la afición de Mestalla, amunt, amunt afición, amunt Valencia. ¡Vamos!